Muy buenas tardes, con esto vamos a inicio entonces a nuestra segunda parte de regresión lineal univariada. Los objetivos de esta segunda parte es tomar la función de costo ya implementada y obtener un mejor algoritmo que el que vimos anteriormente, que técnicamente no es un algoritmo, es simplemente fuerza bruta de evaluar todas las opciones hasta que alguna salga. Lo vimos más que todo para que ustedes supieran cómo implementar esa función de costo e intentar optimizarla con el método más simple que hay, que es el método de fuerza bruta. Tiene la ventaja de que es rápido de implementar, tiene la desventaja que ya se dieron cuenta ustedes que no van a llegar a una solución de una manera muy confiable a no ser de que su rejilla sea muy, muy densa y eso implica que la cantidad de pruebas que tienen que hacer es muy alta. Entonces vamos a encontrar un algoritmo que permita encontrar ese mínimo de una manera más precisa y sin requerir una iteración de parámetros tan extensa. Vamos a buscar un método que logre una mejor aproximación al mínimo en menos pasos que hacer una búsqueda exhaustiva. El método que vamos a ver entonces se conoce como, en español, el método descenso de gradiente o descenso del gradiente. En inglés es gradient descent. No es gradiente descendiente. Es una mala traducción al español. Definitivamente no es gradiente descendente. Descendente es una parala distinta. Cuando se habla de descent, se está hablando de descenso, de disminuir. Este método puede ser aplicable a problemas de múltiples variables. Después vamos a extender un poco el método. Por ahora lo vamos a, por menos desde el punto de vista aplicativo, lo vamos a ver en términos generales. Sin embargo, lo vamos a aplicar a nuestro método de regresión univariada y lineal. Es un método iterativo, con todo lo que ello implica. Así que vamos a tener que definir también unas cuantas reglas en cuanto a cuándo parar, cómo parar y también vamos a definir unos parámetros que nos dicen qué tan rápido es, qué tan rápido estamos nosotros esperando que termine y que llegue una solución. O, en este caso, si necesitamos una solución muy rápida, pues qué parámetros podemos cambiar para que pueda llegar a una solución más rápida, pero con so pena de que sea un poco menos precisa. Nuestro método de descenso del gradiente permite encontrar entonces un mínimo local. Vamos a ver también qué significa eso de mínimo local y mínimo global. Este método, también algo de historia, se le atribuye a Agustín Luis Cochí y lo formuló, por lo menos en su uso, definitivamente no en la versión de implementación en un lenguaje moderno como lo que vemos ahora, pero por lo menos en su uso manual para encontrar mínimos de funciones un poco más complicadas que nuestra simple función de regresión lineal y variada que vamos a ver en esta aplicación. Pero entonces, ¿qué? Se le atribuye en 1847, así que es un algoritmo que ya tiene su buen tiempo. Bueno, entonces, algo de contexto en dónde íbamos. Nosotros definimos la función de costo J y llegamos entonces a que minimizando esa función de costo podíamos hallar los dos parámetros que eran óptimos en alguna métrica. La métrica que les había comentado era una métrica que buscaba la mínima sumatoria de distancias en el eje X o la sumatoria de todas estas líneas moradas al cuadrado que sería la distancia que se encuentra acá ya después de despejar. Sería toda esta. Y entonces, lo que queremos hacer nosotros es minimizarla. Ese sería el fin máximo de nuestra regresión y variada. Ya cuando minimicemos esos parámetros θ tenemos entonces la ecuación de esta línea que se podría representar por los parámetros θ0 y θ1. Entonces, continuemos. El contexto general del método de descenso de gradiente entonces sería vamos a partir de un punto cualquiera supongamos este X0 donde este X0 aquí tendría pues obviamente las dos coordenadas. acá ustedes pueden decir que tenemos un θ y otro θ θ0 por ejemplo y aquí θ1 listo y vamos a suponer un punto cualquiera. La selección de este punto pues por lo menos por ahora es totalmente arbitraria. Puede ser un punto al azar o puede ser varios puntos al azar ya vamos a ver por qué varios y a partir de este punto digamos este vamos a encontrar una dirección en la cual yo asegure que después de un cierto número de repeticiones voy a llegar o aproximarme por lo menos a un valor siempre menor. Entonces dice a partir de un punto cualquiera vamos a encontrar una dirección en la que se garantice el descenso. Yo no sé si X1 es el mínimo pero por lo menos sé que al evaluar X1 voy a obtener un resultado menor que el evaluar X0 o eso es lo que entre comillas me está garantizando el método del descenso de gradiente. Entonces después de eso evaluamos un nuevo punto en este caso X1 y volvemos a repetir y como el método nos garantiza que este nuevo X2 va a ser menor en su evaluación que este X1 entonces siempre vamos descendiendo. se llama el descenso y ahorita vamos a ver por qué se llama el gradiente. Dice entonces vamos a evaluar un número un nuevo punto y repetir hasta encontrar una de dos o un nuevo o un número de interacciones máximo por ejemplo que ustedes digan yo solamente quiero evaluar 200 100 2000 iteraciones porque no quiero quedarme ahí esperando toda la vida. entonces ustedes siguen evaluando hasta que se cumpla el número de iteraciones máximo ahí está y siguiente cuando ustedes encuentren un cambio en J la función a minimizar menor un mínimo de error aceptable ¿por qué? puede llegar un momento en el cual por siempre aproximación numérica del PC que estemos usando nosotros estamos usando para aproximar por ejemplo un punto flotante de cierta precisión puede que lleguemos a un punto en el cual simplemente por siempre aproximación numérica de nuestro punto flotante no podamos disminuir más porque ya llegamos a un mínimo teórico que nos pueden dar una cantidad de decimales máximo entonces si encontramos un cambio menor a un mínimo error aceptable puede que nos pase que no haya cambios en J que ya J es cero entonces no va a haber más cambios o ya llegó al mínimo que podamos tener nosotros entonces no hay más cambios o el cambio es muy pequeño tan pequeño que simplemente para nuestro nivel de detalle no presenta ninguna ganancia que tengamos un cambio menor o que hallemos un mínimo que sea aún más pequeño que el que ya hallamos entonces este sería el contexto de a dónde queremos llegar con nuestro algoritmo y ahora lo que sigue es la definición formal la definición formal tal cual dice si la función de múltiples variables f de x nótese que esta x está en negrilla ya que esa x la vamos a tomar en una representación matricial como x1 x2 x3 etc 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 hasta un x supongamos un n creo que no me gusta mucho este n de acá para que no se confunda con el mismo n del número de muestras vámonos m entonces tenemos si la función de múltiples variables f de este vector x es diferenciable en la vecindad del punto a entonces f de x decrece más rápidamente si se parte desde a entonces tenemos aquí una gráfica cualquiera digamos que trabajamos en dos si se parte desde a hacia una dirección dada por el gradiente negativo de f por ejemplo en este punto tenemos una pendiente que va hacia abajo sería una pendiente en este caso negativa por lo tanto si yo aumento en una dirección positiva voy a disminuir si me encuentro en un punto contrario por ejemplo este aquí la pendiente sería positiva por lo tanto si me muevo en una dirección negativa definitivamente voy a decrecer por lo menos intuitivamente es muy fácil de ver la idea de este gradiente sin embargo aquí vamos a ver una pequeña limitante y es que tan grande va a ser este salto entonces sigamos dice decrece más rápidamente dice parte desde a hacia la dirección dada por el gradiente negativo de f en a vamos acá usualmente lo vamos a denotar así menos el gradiente de f en a y la expresión que nos resume todo entonces sería la siguiente ese es el punto en el cual partimos sería por ejemplo este sería por ejemplo este y a ese punto en el cual partimos le vamos a sumar este gradiente negativo si la pendiente es negativa vamos a corrernos hacia la derecha y si la pendiente es positiva vamos a corrernos hacia la izquierda por el menos que tenemos acá por este pero lo vamos a escalizar con una constante alfa entonces dice acá para algunos alfa que pertenezcan a r y pequeños vamos a tener entonces que nuestro postulado va a ser cierto que f la evaluación de f en adn aquí en el punto va a ser mayor a la evaluación de f en adn más 1 que sería este nuevo punto al cual nosotros vamos a llegar eso se cumple siempre y cuando ahí viene la restricción alfa pertenezca a los reales y ahí viene nuestra nuestro gran pero y es pequeño pero que tan pequeño porque si hablamos de números para mi un millón puede ser pequeño o diez mil millones puede ser pequeño comparado con un gogol así que eso aquí también depende del problema bueno aquí ya se nos volvió un problema hallar el mínimo un problema de encontrar es que tan pequeño es este pequeño y otro problema es el cálculo de este gradiente el cual se puede llegar a complicar algunas veces sobre todo cuando no tenemos la función analítica bueno pero este no es un problema para nuestro problema para nuestro problema es algo un poco más fácil ya que entonces resumiendo de la clase anterior vamos a minimizar nuestro j para la regresión lineal entonces solamente teníamos dos dos parámetros teta cero y teta uno uno relacionado con la pendiente y otro relacionado con el punto de corte sobre el eje y lo que vamos a repetir hasta encontrar una convergencia entonces sería teta j décimo o sea esto bien puede ser cero o bien puede ser uno de la siguiente iteración va a ser igual al teta j décimo que igual puede ser cero puede ser uno de la iteración actual menos alfa veces el gradiente en o la derivada con respecto a teta cero o la derivada con respecto a teta uno de nuestra función entonces ya vemos que para nuestro caso vamos a tener dos dos ecuaciones como esta una para teta cero y otra para teta uno que depende enteramente de el paso siguiente depende del paso anterior o del paso actual por decirlo así menos la derivada con respecto a la variable que le interesa a teta cero o a teta uno como ustedes pueden ver en la ecuación entonces si adelantamos un poquito vamos por acá las consideraciones en la evaluación entonces no todas las implementaciones que nosotros podemos ver van a ser iguales algunas son mucho mejores que otras entonces ¿qué quiere decir esto aquí? ya despejé para teta cero y para teta uno aquí esta derivada nótese que es con respecto a teta cero y esta derivada nótese que es con respecto a teta uno y este cambio si nosotros lo hacemos los dos al tiempo como dice ahí entonces si nosotros tenemos una función una función en dos variables entonces algo así esto nos da un gradiente en alguna dirección donde esa dirección no necesariamente va en el eje x y en el eje y lo estamos aplicando en las dos direcciones al tiempo tenemos un pequeño desplazamiento con respecto a teta uno digamos que este de aquí es teta uno teta cero perdón y un pequeño desplazamiento con respecto a teta uno digamos que este de aquí es teta uno o sea yo me estoy desplazando en los dos ejes hay otra manera de verlo esta no no es una correcta no es la manera correcta y es primero hallar este entonces si lo vemos así entre dentro entonces ustedes primero hallan el desplazamiento en teta cero evalúan ahora este punto aquí estoy evaluando j en este de acá en n más uno y en lo mismo en este entonces están evaluando en dos tiempos diferentes y esto ya no tiene mucho sentido ¿por qué? porque primero hallaron esta dirección y después me van a hallar esta dirección en vez de hallar la dirección en los dos ejes así que tengan cuidado cuando ustedes vayan a aplicarla de que efectivamente se haga la que es aquí sería un uno aquí sería un uno y aquí también efectivamente que ustedes vayan a hacer la adecuada o sea esta que está acá que ustedes evalúen j en los dos n del tiempo actual para hallar para hallar estos estos tetas en los n del tiempo siguiente del siguiente paso estas dos expresiones tienen que hacerse al mismo momento no vayan a evaluar la salida de una en el j de otra como lo están haciendo acá eso sí definitivamente estaría estaría mal es una manera no correcta de hacerlo puede que de todos modos converja una solución sin embargo primero se va a demorar más y segundo cuando ustedes lleguen a esa a esa solución nada les garantiza que efectivamente siempre siempre van a estar corridos por un poquito siempre van a tener un pequeño corrimiento por el hecho de que solamente no se desplaza una totalidad el gradiente sino una de las dos dimensiones del gradiente entonces esa es una de las primeras consideraciones que toca tener con con el desplazamiento o sea debe calcularse los dos al tiempo en caso de que ustedes tengan una de múltiples variables pues definitivamente tienen que calcularlas todas al tiempo la evaluación que ustedes van a hacer en este caso sería definitivamente con respecto a todo el vector de tetas entonces estas ya saben que no la van a aplicar bueno continuemos entonces con la selección de ese alfa ese alfa dirían ustedes por ejemplo acá si este sería mi punto actual entonces aquí yo voy a hallar el gradiente ese gradiente tenemos que esa pendiente es negativa por lo tanto mi desplazamiento definitivamente va a ser a la derecha desde el punto de vista anterior entonces yo tengo estas dos estos dos posibles desplazamientos tengo que aplicar los dos ya acabamos de ver entonces tengo que aplicar estos dos desplazamientos acá y eso me va a dar un nuevo punto este vector si lo podemos ver así que va a marcar el desplazamiento del punto actual vamos acá la magnitud de este vector entonces estaría por dos cosas primero por la magnitud de ese gradiente de j y segundo por alfa entonces con alfa va a ocurrir lo siguiente si ese alfa es muy pequeño digamos que este alfa sea mucho menor que uno entonces esta magnitud cada vez va a ser más pequeña por lo tanto puede que yo converja no va a tener problemas de convergencia pero la cantidad de iteraciones para llegar a la solución puede llegar a ser muchísimas puede llegar a ser un montón sobre todo si el punto desde donde yo estoy partiendo está muy lejos hay una ayuda y en cuanto a por ejemplo si es una función cuadrática como esta si este punto está muy lejos este gradiente va a ser muy grande entonces si yo estoy multiplicando algo muy grande por algo muy pequeño pues ahí quedaría quedaría pendiente ¿no? de cuál de estos dos es más grande o cuál de estos dos es más pequeño y pues definitivamente hay uno que manda así que este desplazamiento de acá mientras más lejano esté yo de el punto de interés que es el mínimo y si mi función va a ser por lo menos monótona o creciente o decreciente antes o después del punto mínimo pues el hecho de que el gradiente sea grande va a ayudar o sea estos saltos van a ser mucho más grandes que estos saltos ya cuando me vaya acercando pero de todos modos si me va a afectar el hecho de tener un alfa pequeño el otro caso en mi opinión mucho más grave sería el caso en el que bueno digamos que partimos de un mismo punto pero ahora este alfa va a ser muy grande ahí está entonces vamos a borrar ponemos la pluma y este si alfa es muy pequeño el desplazamiento va a ser muy lento si es muy grande va a divergir entonces ¿qué quiere decir eso? si nosotros estamos en un punto y aquí tenemos un gradiente y ese gradiente de f de sj lo multiplicamos por un número por un alfa muy grande puede inclusive que pase el mínimo entonces puede que se encuentre por ejemplo por acá o puede que inclusive sea más grande y el paso se encuentre por acá y estamos acá en la siguiente etapa entonces pongo una dirección y lo vuelvo otra vez a multiplicar por un salto muy grande como esta pendiente de aquí entonces sería positiva me voy a mover una dirección negativa y este es aún más grande y lo estoy multiplicando por un número aún más grande entonces me va a dar como por acá y así sucesivamente entonces en vez de irme acercando al mínimo en realidad estoy haciendo todo lo contrario me estoy alejando cada vez más así que si es muy grande es aún más grave porque ya el problema no suele un problema de tiempo sino el problema suele un problema en el que no estamos solucionando nuestra minimización uno puede llegar a proponer alfas que sean grandes en un principio y conforme me vaya acercando yo un mínimo vaya decreciendo sin embargo ese tipo de enfoque no es muy usado ya que no es necesario yo puedo dejar mi alfa fijo yo puedo dejar mi alfa fijo y el solo hecho de que mi gradiente decrezca conforme me vaya acercando yo al cero hace que este alfa o toda esa expresión naturalmente vaya decreciendo conforme me vaya acercando al mínimo o sea mientras más cerca esté el mínimo más pasos por así decirlo le va a tomar llegar a la solución y mientras más lejos esté entonces tenemos nosotros que mientras más lejos esté esos saltos van a ser cada vez más grandes por lo tanto no me va a afectar tanto el hecho de que empiece en un lugar lejano y tengan que multiplicar por un alfa grande por el simple hecho de que este gradiente por sí ya va a ser grande entonces una buena selección de al alfa es un número en la mitad de estos dos pero tendiendo siempre a que sea pequeño por eso lo he hecho de que es mucho menos grave por lo menos en mi opinión que ustedes se demoren convergiendo a que ustedes liberen bueno lo siguiente es mínimos locales o globales por ejemplo aquí tenemos un mínimo global por lo menos en la parte de función que nosotros alcanzamos a ver donde el mínimo global sería este o podemos asumir que es ese por ejemplo y tenemos un mínimo local entonces el mínimo local estaría en este punto ese mínimo local si nosotros partimos de acá nosotros podemos partir y hacer que el gradiente vaya cambiando va acercándose hasta que llegó a un mínimo el problema de ese mínimo es que tal cual como el nombre lo indica es local la función y ya cuando llegue a él no voy a a seguir partiendo o sea no hay manera de que nuestro algoritmo de 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 sensor gradiente de un salto de acá a nuestro mínimo global así que en este punto va a parar eso es un problema porque depende desde donde nosotros iniciemos puede que converja a un mínimo local y no un mínimo global de nuestra función también hay otro problema se los dejo a ustedes para que lo piensen ahorita en la sección de preguntas hablamos y es qué pasa si se inicia en un máximo qué pasa si yo soy tan de buenas o tan de malas que justo lo inicié en este punto que estaba acá en este punto tenemos una pendiente que tiene ciertas propiedades se los dejo a ustedes para que por favor las analicen y qué pasaría iría a la izquierda iría a la derecha no iría entonces también puede llegar a ocurrir un problema con esto y es qué pasa si se inicia en un máximo y en general dando dando expandiendo nuestro problema qué pasa si inicia por ejemplo en un punto de silla en un punto con derivada cero que no necesariamente sea mínimo o máximo entonces se los dejo para que ustedes piensen qué pasaría en cualquiera de los dos casos para nuestro problema entonces tenemos la siguiente expresión vamos a hallar la derivada de esta función con respecto a nuestro teta cero y con respecto a nuestro teta uno entonces en este momento pueden pausar unos segundos el video y por favor saquen papel y lápiz e intentenlo hacer ustedes mismos antes de que yo les dé la solución ya como sacaron la solución entonces la derivada sería esta efectivamente la única diferencia entre las expresiones de teta cero y de teta uno de acá serían entonces este término este término x y décimo que va multiplicado en esta expresión entonces ya tenemos las dos expresiones para hallar los cambios del gradiente que estarían dados por esta de acá y por esta de acá para hallar nuestros siguientes pasos en nuestra expresión entonces nosotros podemos partir de nuestra función de costo derivarla hallamos estas expresiones sabemos hacia dónde va a haber el cambio y con ese cambio entonces podemos calcular el siguiente punto a trabajar y así sucesivamente vamos repitiendo esto hasta que hallemos entonces una convergencia en algún punto y ese punto si estamos de buenas muy probablemente va a ser nuestro cero nuestro mínimo el ejercicio entonces para el resto de la clase es vamos a implementar un par de funciones de gradiente estas dos para teta cero en el instante k-1 y para teta uno en el instante k-1 teniendo las mismas tres entradas de nuestra función de costo si ustedes ven eso no ha cambiado seguimos teniendo entonces pues esta que depende de de teta cero y de teta uno actuales del k-ésimo teta cero y teta uno de x sub i y de y sub i entonces ya con ellas teniendo x que son las muestras de entrada teniendo y que son las 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 etiquetas de de entrada también características etiquetas de entrada y teniendo los tetas actuales pues ya podemos hallar los tetas siguientes entonces si tenemos estas par de funciones que sería solamente este j de aquí para allá sin el alfa podemos implementar entonces con ese par de funciones de los dos gradientes de j podemos implementar otra función que crea un paso de nuestro algoritmo de descenso del gradiente o sea tendríamos nosotros que darles a las dos a nuestro a nuestro paso total x los y un punto inicial un par de de teta cero y teta uno y definitivamente un alfa entonces ya tiene en este momento todo para implementarlo y en la siguiente hora y media entonces nos vamos a dedicar a implementar nuestro algoritmo de descenso del gradiente entonces ya lo muestro aquí y sería tal cual esto que está aquí implementado con uno aquí y uno aquí ahorita ya lo van a tener bien en su presentación de aquí está aquí va uno aquí va uno entonces nos vemos ahora en nuestra sesión práctica implementamos nuestro algoritmo y atiendo dudas de parte de ustedes muchísimas gracias gracias Gracias.